Estamos en el Dollar Tree y miren lo que vi, Breast Pump Asteroid Cleanser. Esto es para limpiar el área donde tú haces la teta al bebé, puedes limpiarlo con esto. Está gufiado la maquinita. Y esta marca también es nueva, esta dice Baby Wash, marca Fisher Price, o sea no la marca, sino el producto aquí en la tienda de la presa. Y vi esta cajita, esto vale más caro que un dólar, eso lo cogí. Mi madre, mira para allá eso, que tienen blin blineo ahí también. Yo me saco el ojo con una vaina de esas. Body Wash nuevo, este, no lo había visto antes. Miren esto, Bath Slime, para los niños, que gufiado. Yo no quiero ser grande, vienen en rosita, los tienen en verde y los tienen en violetita. Corillo, miren lo que encontré aquí. Usualmente esto se consigue de otra forma, pero estos son nuevos, los voy a probar. ¡Ea madre! Miren para allá, este bote son 38.8 onzas de bubbles. Y mira este foaming soap. Ay, yo lo he comprado a mi sobrino, bóscalo en carrito. A mi hermana no le va a gustar la idea, pero a mí sí me gusta. Sí. Estos son otros hensos que he visto nuevos y huelen brutal. Vienen de Kitchen Lemon, Calyptos y Lavender. Ay, miren estas medias, qué lindas. Corillo me volví loca. Mira las medias que acabo de encontrar. Cabe las medias que acabo de encontrar. Cup noodles, sí. Chips Ahoy, sí. Old Bay, I don't know what the heck this is, but yes. Twinkies, sí. Jack Apples. Oh, Apple Jacks, mejor dicho, sí. A1, yes. Bubblegum, sí. Rice Brand, nasty, but yes. Double yes. Para el esposo de mi mamá. SpongeBob, yes. Yes. Está linda. Yo sé que no va a la desbaratar toda, pero me voy a llevársela. Mira los disfraces que tienen de Piggy. Este otro. Tienen varios juguetes chéveres aquí. Casi me voy sin lo que me gusta. Miren estas bolsitas con muñequitos. Se las va a coger a mi sobrina porque mi hermana le pone desayuno al bolso siempre. En su mochilita. Está linda. Oye, miren estos envases. Viene con el ice pack adentro. Qué coño. Esto fue lo que yo vine a buscar porque mi hijo tiene que llevar dos paquetes para la escuela. Esto se ve nuevo. Dice disinfect spray. Me lo voy a llevar. No tienen las comidas. Aquí se ve como conseguí aquello. Estaba buscando las que usualmente me como. Los dumplings que siempre compro, pero no tienen en esta. Pero nada, vamos a tratar eso. Miren eso. Castle bites. Mira, ahora tienen café en estos botecitos. Está chévere.